Durante hasta el proyecto que tengo ahora saqué más de cinco tiendas online diferentes que las cerraba a veces porque iban bien pero yo sabía que podía hacerlas mejor. Estuve un fin de semana todas las horas que te puedes imaginar preparando paquetes como un loco y entonces cuando terminó dije a ver esto está muy bien pero tiene que haber una forma mejor de hacerla. O sea tú estás dedicándote a algo que te gusta, algo que estás haciendo así de forma inocente por pura pasión, por pura intuición y de repente se te viene el mundo real encima y te dicen que tienes que pagar impuestos, que tienes que contratar a personas, seguridad social, seguros. Vamos a hacer un test de sugestión entre los dos. Es que estoy flipando. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un capítulo más de Aún Paso. Hoy tenemos, Chechu, un capítulo algo se podría decir que mágico, ¿no? Hoy creo que sí. Hoy se podría decir que es el más mágico que hemos hecho hasta ahora. La persona que vamos a entrevistar es Mabo, se dedica al mundo de la magia, en redes sociales tiene infinidad de seguidores, la verdad que es muy potente en este sector, pero no solo eso sino que tiene una tienda online en la cual vende todo este tema de temas relacionados con la magia. Se llama Magia y Cardistry. Ahora nos lo va a contar él un poquito más a fondo. ¿Qué tal, Julio Rivera? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado y muchas gracias por invitarme a los dos. Un placer que estés aquí con nosotros. Si te parece, vamos a comenzar por donde nos gusta a nosotros empezar, rompiendo un poco el hielo para que esta conversación sea un poco más divertida y entretenida. Así que, sin más dilación, vamos a ello. ¿A qué edad empezaste a emprender? Yo empecé a emprender, bueno, más o menos cuando tenía 12 años empezó todo lo de la magia. Siempre tenía un poco esa vena de curiosidad, de aprendizaje y de hecho le conté a Luis que yo al final emprender ha sido casi de rebote, casi de suerte porque de ir haciendo proyectos, de ir probando diferentes cosas, pues todo eso se acabó dando en algo de lo que podía vivir. ¿Tienes algún referente en que hayas tenido desde pequeño algún mago? A mí el mago que más me ha impactado a mi magia ha sido David Blaine, que luego si queréis os cuento un poco sobre él porque es un verdadero loco. Luego nos contarás un poquito de él. ¿Cuál es tu clave para estar motivado en tu día a día? Yo creo que la clave en mi caso es hacer algo que me gusta y que sé que aporta la gente. Siempre ha sido ese un poco por lo que me he guiado y yo tengo una suerte enorme de poder dedicarme a, yo os lo digo, de poder ganar dinero por jugar prácticamente y por hacer que el resto de personas también reciban algo positivo de eso. ¿Qué es para Julio la magia? Bueno, es verdad que esa es la típica pregunta que debería tener preparada, pero no te sabría contestar ahora mismo porque la magia para mí realmente es algo que forma parte de mi identidad. Es algo que ya no es solo algo que me gusta, algo a lo que me dedico. Es parte de quién soy. Y eso ocurre mucho en la magia, por eso es tan potente, porque cuando la gente empieza a aprender, magia pasa de ser Julio a ser el mago, ¿no? Ya casi te presentan, incluso en este podcast, cuando voy a cualquier sitio, como el mago. Y eso es porque es verdad que la magia tiene algo muy potente y eso es capaz de generar asombro, que es una de las emociones más puras que hay y más potentes. Que un niño la vive a constante, desde cuando ve una piscina por primera vez, el mar, la montaña, una ciudad enorme, se sorprende de todo. Pero cuando vamos siendo mayores, lo vamos perdiendo. Y al final esa es la misión del mago, ¿no? Recuperar ese asombro perdido. ¿Cómo es emprender a los 15 años? ¿Cómo lo gestiona un niño de 15 años? Decir, vale, son mis primeras ventas. Exacto, yo empecé eso, con 12 años el tema de YouTube. Ahí sí que hice algún proyecto todo online. Me acuerdo que hacía diseños, porque también tiene un canal de magia y un canal de diseño. Saqué las primeras tiendas online con 13, 14 años, pero ahí vendía pues como trucos de magia. Y con 15 años, bueno, durante los 14 años lo fui preparando, pero con 15 años saqué la primera tienda que ya tenía como una inversión en producto físico. Y fue... Es raro, porque sobre todo, imagínate tú, pues eso, antes de empezar, con 14 años, contarle a tu madre que te vas a gastar... Bueno, para mí en esa época era obviamente una barbaridad de dinero, me iba a gastar 800 euros en producto. Y yo iba a decir, a ver, o sea, obviamente mi madre siempre me apoya muchísimo y mi padre, pero era como piénsate bien a ver qué vas a hacer. Y primero donde has sacado prácticamente ese dinero, ¿sabes? Que yo he sido siempre de... No me he gastado nada, pues hacía la cual porque me iba gustando. Y bueno, y es esa presión de... Ostras, me lanzo al vacío, pero siempre he sido un poco kamikaze en ese tema de los proyectos, de hacer y ya luego pienso ver las consecuencias. Y en este caso, pues las consecuencias, pues muy buenas. ¿Y cuál considerías que es la clave de tu éxito? Si ves que tengo éxito, mi clave podría ser... A ver, yo siempre pienso que una ventaja y una gran suerte que he tenido es una curiosidad insaciable. O sea, mi curiosidad y mis ganas de aplicar esa curiosidad de esos aprendizajes que he tenido, es lo que me ha hecho al final a progresar tan rápido. Porque yo desde siempre he tenido esa inquietud de querer probar cosas, de querer lanzarlas, de querer tomar acción de forma casi innata. Y eso al final es algo que prácticamente no he elegido, que me ha venido. Y por eso digo que soy emprendedor un poco de rebote, porque ya luego hablaremos de eso, pero a mí la parte de dirigir, la parte de gestionar el proyecto, no es la que más me gusta. De hecho, esa parte me cuesta un poco. A mí lo que me gusta es estar creando, estar pensando cosas que vayan a tener un impacto en las personas, que la gente lo vaya a utilizar y que pueda formar parte de su vida. ¿Tú crees que el fracaso puede ser parte del éxito del futuro? Obviamente. O sea, es verdad que hay veces que hacer las cosas mal, y eso hay que asumirlo. Bueno, el... ¿Cómo decir esto? O sea, yo me he equivocado muchísimas veces, he hecho un montón de cosas que han sido malas decisiones objetivamente, pero de ahí obviamente he sacado un aprendizaje mucho mayor. Pero eso no quiere decir que no te equivoques. Lo que me refiero con eso es que tienes que estar atento a intentar mejorar la mejora continua. Por ejemplo, si tú ves un vídeo de cuando yo empecé, eran vídeos malos, obviamente. Pero eso no quiere decir que ese fuese el paso para llegar a donde estoy. Si tú estás haciendo durante 12 años, subiendo vídeos prácticamente todas las semanas, es prácticamente imposible que no acabes haciéndolo bien. Vas a mejorar. Entonces, es más, buscar esa acción sin miedo a equivocarte, aunque si te equivocas tienes que ser capaz de darte cuenta de ello para mejorar y progresar. No solo acción por acción, sino acción con mejora constante. Después de todos estos años de aprendizaje, ¿cuál crees que es el error más común del e-commerce? Mira, mi principal error del e-commerce ha sido luchar por el precio. Y es algo que me entristece un poco, pero está pasando dentro del mundo de la magia. Supongo que pasará dentro de un montón de sectores más. Que es como entre nosotros, que somos personas que al final, me refiero a las personas que estemos dentro de un mismo sector, que estamos empujando por hacer crecer ese mundo. Yo al final tengo la misión de universalizar la magia y haciéndole llegar a todas las personas posibles para universalizar ese asombro. Y claro, no solo yo, sino al final estamos empujando en la misma dirección todas las tiendas, todos los proyectos, todas las escuelas que estamos yendo hacia eso. Y a veces es triste que la única forma en la que encontremos de poder vender más o crecer sea esa lucha de precios. Y esa lucha de precios te hace que no seas capaz de crear esos productos que debes crear, que aporten ese valor. Entonces, el cambio más importante que he hecho en los últimos años es dejar de pensar en precio y empezar a pensar en valor. Es decir, ¿cómo puedo aportar un valor extra a esa persona? Y para eso tienes que tener claro qué es lo que hace tu producto. Y esto es un trabajo que hemos hecho mucho últimamente, el definir la visión de nuestro proyecto, el saber realmente cuándo aportas valor para poder crear mejores productos para ello. Es decir, yo no aporto más valor por vender más trucos de magia. Porque lo que ocurre mucho es el síndrome del truco en el cajón. El truco olvidado en el cajón. Que te compras un truco de magia, ves el tráiler, no, me hago haciendo, y dices, ostras, ¿qué ha pasado? Pero de repente se te queda en el cajón y no lo utilizas. Ahí no estamos aportando valor. Aportamos valor cuando una persona recibe ese truco, lo aprende y lo utiliza, y lo hace una persona. En ese momento, en el momento en el que se genera asombro, porque al final es nuestra visión, es cuando aportas ese valor. ¿Qué puedes hacer tú para que eso se produzca de forma más fácil y más espontánea o de forma más natural para tu cliente? Ahí podemos trabajar un montón de cosas. Podemos trabajar primero la calidad del producto. Podemos trabajar la experiencia de aprendizaje. Oye, la magia es un mundo súper cerrado, que a veces es complicado aprender, pues cómo te lo facilito, cómo te doy los trucos, las herramientas, para que seas el tipo de mago que seas, puedas encontrar una forma de sacarle provecho a ese producto. Y eso al final se centra en pensar más que en un producto concreto, en una transformación. O sea, ¿este producto para qué sirve? Para esto, ¿cuándo vamos a aportar valor a la persona? Cuando esa persona la utilice y consiga un asombro con ello. ¿Qué podemos hacer para facilitárselo? Entonces, cuando una persona compra un producto que a lo mejor es el doble caro que el otro, da igual porque al final el objetivo es mucho más valioso que eso. Y si consigue el objetivo de ese producto, el valor que se aporta es superior. Un hábito que durante todo este tiempo aconsejarías a que te ha hecho progresar, ¿no? Un hábito, en este caso, que tú en este tiempo he dicho, mira, voy aprendiendo y me ha hecho llegar al éxito. O sea, mi hábito estrella que casi en mi caso, ya repito, tengo la suerte de que ser algo innato, algo que no tengo que trabajar, es la curiosidad insaciable, el aprendizaje continuo sobre todo tipo de cosas. O sea, es que yo realmente soy un mago, pero por encima incluso de todo eso, soy un curioso insaciable. O sea, a mí me encanta aprender de cualquier temática, de física, de finanzas, de magia, de diseño, de programación. O sea, aprenderlo y aplicarlo. Además, yo tengo la suerte de eso, de poder ganarme la vida jugando, entre comillas. Porque a mí ahora, por ejemplo, pues nada por el tema de la programación. Pues jolín, tengo una tienda online, tengo una escuela, tengo un club, tengo varias plataformas donde puedo jugar con ello. Intentar aportar valor. Que luego, obviamente, para eso puedes hacerlo crecer, pues a veces hay momentos en los que tienes que delegarlo y saber que dar el paso a otras personas para que puedan gestionar eso. Pero al menos, en esa fase de creación, puedes estar probando un montón de cosas, aprender y de aprender y hacer, mejorando constantemente, es donde en mi caso ha salido todo. Y por último, un propósito para este 2024. Pues mira, mi propósito para este 2024, en parte lo he cumplido, que era todo lo que hemos estado trabajando este 2023. Yo, ya os lo comentaré, pero tuvo como una... se metió en la cabeza la idea de ese crecimiento explosivo, de hacer escalar el proyecto. Y el problema es que eso no iba a acorde a mis prioridades, lo que es importante en mi vida. Y entonces me propuse ordenar mis prioridades. Tema de familia, pareja, amigos... También el desarrollo personal, entendiéndolo como hacer cosas que aporten a otras personas. Y luego, ya por último, el desarrollo profesional, entendiéndolo como crecimiento del proyecto. Entonces, mi trabajo de este último año ha sido ordenar esas prioridades. Y este año, disfrutar de ello. Porque la verdad es que seguir aplicándolo, hay cosas por pulir, pero sí que he notado un cambio muy grande en cómo he estado viviendo últimamente en relación a mi proyecto. Pues nada, ya hemos roto... ¿Habéis el hielo? Ya hemos roto el hielo. Julio, la primera pregunta que te quiero lanzar así para que vayamos desarrollando un poco la conversación es, para quien no te conozca, ¿quién es Julio Rivera? Bueno, Julio es un chaval, pues... Yo iba a decir normal, pero en verdad no. Porque soy una persona de igual un poco lo que se podría conocer como friki, por el hecho de que me encanta aprender, conocer, probar, hacer. Y eso me ha ido llevando a ciertas cosas, a que la magia sea una parte muy importante de mi vida, a desarrollar proyectos, a emprender. Y al final, pues, no te sabría definir realmente, porque además mi trabajo no hago una cosa concreta, sino que soy simplemente una persona con una curiosidad muy grande, que le encanta aplicar esa curiosidad y esos aprendizajes a proyectos que impacten en las personas. Estábamos hablando antes también de que empezaste a emprender súper joven. Porque me dijiste cuando hablé contigo para el tema de contactar para el podcast, me dijiste con 13 años, empecé un poco yo, 13-14 años, a tomar decisiones en base a... Mira, voy a crear una tienda, voy a hacer... ¿Cómo realmente es ese proceso de creación para ti con 13 años? ¿Cómo empiezas en ese mundillo? En mi caso fue algo natural. Como he dicho, a mí había cosas que antes de la magia me gustaba el mundo del diseño, diseño gráfico, diseño web. Empezó a gustarme también el mundo de la fotografía y del vídeo, y de repente entré en la magia. Y empecé a juntar esas cosas y la magia con el vídeo, pues dije, pues voy a subir vídeos a YouTube. Y empecé a ver, me gustaba editarlo, me gustaba hacer trailers o montajes de magia. Eso empezó a dar a una parte más didáctica de querer enseñar. Con eso también luego creé otro canal de YouTube de diseño, que empecé ya también a subir tutoriales, a vender diseños a la gente. En esa época del 2012 aproximadamente, igual la gente no se acuerda, fue cuando empezaron algunos de los youtubers que están ahí ahora consolidados, pero había como un banner, YouTube tenía un banner arriba, que era clicable, ¿no? Cuando empezabas a ser partner de YouTube, que era a partir de mil suscriptores, ¿no? Todo el mundo quería llegar a esos mil suscriptores que ahora los tiene cualquier persona. Pero en ese momento, sí que sé, la gente que más tenía, igual estaba ahí Rubius y WilliRez con diez mil suscriptores y eso. Que era una época en la que la gente no enseñaba la cara en YouTube, de hecho había especiales de... ¿Especial diez mil suscriptores? ¿Enseñan mi cara? Que yo también lo hice. Y entonces fue un poco el receso, un poquito natural. Me gustaba el vídeo, me gustaba la fotografía, el diseño, la magia. Empecé a crear esos canales de YouTube, creé una primera tienda online a modo de prueba y aprendizaje. Siempre era, de hecho, durante... Hasta el proyecto que tengo ahora, saqué más de cinco tiendas online diferentes que las cerraba a veces porque iban bien, pero yo sabía que podía hacerlas mejor. Para que te hagas una idea, yo el proyecto que tengo ahora, Magicardistry, salió un año antes de que saliera, lo publiqué. O sea, el primer año que salió realmente lo publiqué. Y estuvo solo una semana activo. Durante la semana de... Además era Black Friday, hice como una oferta de lanzamiento de Black Friday. Y tuve en ese fin de semana de la oferta como unos 100 pedidos. Yo en esa época tenía los productos en la estantería de mi casa. Escribía las direcciones a mano de cada una de las personas. Hasta la del remitente, que era la mía, que era siempre la misma. Podría haber pensado de hacer una pegatina o lo que sea, pero ni siquiera eso. Entonces, claro, estuvo un fin de semana... O sea, todas las horas que te puedes imaginar preparando paquetes como un loco. Y entonces, cuando terminé, dije, a ver, a ver, esto está muy bien, pero tiene que haber una forma mejor de hacerla. Yo estoy todavía estudiando, estaba en la carrera. Así que estuve un año preparando el proyecto, una semana estuve el proyecto abierto, lo cerré, y volví a estar todo un año preparando, pensando cómo hacerlo. Y luego ya lo saqué a través de una agencia que me preparaba los paquetes, me hacía atención al cliente para yo poder terminar mis estudios mientras seguía desarrollando este proyecto. Hasta que luego llegó el tema de la pandemia, a la gente se ve que le dio por aprender magia, mi canal de YouTube explotó, y ya fue cuando además tuve que muy rápidamente decidir qué iba a hacer, porque la agencia que me estaba gestionando eso, que me permitía terminar los estudios, hacer mis cosas, mientras ellos gestionaban el día a día, pues iba a cerrar. Había que cerrar, o sea, iban a teletrabajar, no iban a poder prepararme los paquetes, y era, ¿qué hacemos? Entonces, pues en una semana, hablando con el comercial de correos, conseguí que toda una furgoneta de correos la montasen con todos mis productos, me atraje desde Alicante a Valencia, donde yo estaba, compré en Leoro y Berlín unas estanterías online, y monté el almacén en el garaje. Y entonces yo pasé una pandemia de que me levantaba literalmente a las 6 de la mañana, desde 6 a 3, estaba preparando paquetes, mis padres me ayudaban, y luego por la tarde intentaba crear cosas nuevas, productos, subir vídeos, a terminar las asignaturas, que terminé de milagro, y entonces ya pues eso, empezó a coger mucho volumen, o sea, literalmente en esa época fue una locura, pero cada vídeo que subía llegaba casi al millón de visitas, pasé a tener más de 15 millones de visitas en un mes, fue un conocimiento que en mi vida había pasado, de hecho a otros compañeros magos también le pasó, te he comentado antes que a un amigo, de repente hizo un directo, un show de magia en directo, que bueno, mandó el típico whatsapp difundido a gente, que a mí me empezó a llegar por mi madre, por mi abuela, por mi tía, por todo el mundo, y de repente a ese directo se conectaron 100.000 personas, o tuvo un pico de 100.000 personas conectadas en directo, que eso es del nivel de los streamers más grandes que hay. Y no solo eso, sino que cuando terminó el directo, en el mismo día ya tenía casi medio millón, un millón de visitas, una barbaridad. Y entonces bueno, pues con eso empecé a crecer, y yo me acuerdo de hecho, de ahí ya fue decir, vale, oye, esto, se puede hacer algo con esto. Empezó a coger volumen, y en plena pandemia tuve que pedir un permiso a la policía para poder ir a la casa de una notaria a firmar la constitución de una ASL, que me acuerdo, firmarla en plena pandemia en 2020, en verano de 2020, cuando ya se empezó a poder dejar salir a la gente a trabajar, cuando ya no estábamos solo en casa, sino que empezó a poder dejar salir a la gente a trabajar, contraté a la primera persona, alquilé un bajo comercial en mi pueblo, monté ahí el almacén para no tenerlo en el garaje a mis padres, que le estaba ocupando toda la casa, y a partir de ahí, pues poco a poco, eso fue creciendo, fui aprendiendo, ya no tenía ni idea de negocio. O sea, sí que es algo que me había interesado, me había aprendido, pues por esa curiosidad que tengo, de aprender de todo. Pero nunca había hecho una formación real en negocio, un tema como hacer un presupuesto. Yo hasta, parece ridículo, pero hasta muy tarde, yo no sabía si estaba ganando dinero o estaba perdiendo. Yo más o menos, había dinero en la cuenta bancaria, veía lo que gustaba el producto, pues digo, pues voy a comprar tanto producto. Pero era todo por la intuición, podría salir muy mal eso. De hecho, me acuerdo que mi madre me ayudó a hacer mis primeros números, entre comillas, a hacer al menos, oye, ¿qué estás vendiendo? ¿Qué te está costando? El tema del IVA, el tema de los impuestos, claro, de repente se te abre un mundo que, o sea, tú estás dedicándote a algo que te gusta, a algo que estás haciendo así de forma inocente, por pura pasión, por pura intuición, y de repente se te viene el mundo real encima y te dicen, no, que tienes que pagar impuestos, que tienes que contratar a personas, seguridad social, seguros, yo qué sé, tantas cosas. Y bueno, eso fue un poco de poco a poco, ir aprendiendo, ir progresando, hasta a día de hoy que ya puedo decir que tengo un proyecto un poco más estable, que me da esa tranquilidad, en el que podemos aportar a las personas sin morir en el intento. Porque sí que es verdad que tuve una época, quizá necesaria, que ahora mismo, pues es verdad que sin eso quizá no tendría lo que tengo hoy de vivir prácticamente para el proyecto, de trabajar un montón de horas, de estar ahí todo el día, día y noche, el lunes a domingo, pero yo creo que al final ha valido la pena. Y tú, Julio, ¿cuál crees que es la clave del éxito? Es decir, montas esa tienda online que dices en Black Friday y de repente esos 100 pedidos en dos días, ¿no? Una persona que se monta una tienda online, ¿cuál crees que fue tu éxito? ¿Cuál crees que fue la base, en este caso, para que eso explotara? Yo en mi caso no recomiendo seguir el camino que yo seguí porque no te va a funcionar por un motivo. Yo en mi caso me apalanqué en muchísimos años de crear una comunidad online. Ahí está. Que yo ya la tenía. Pero si tú empiezas de cero no tienes esa comunidad. Y entonces, cuando tú empiezas de cero, no puedes ir a volumen. Tú tienes, si tú quieres facturar X cantidad de dinero, tienes dos formas. Pocos clientes de alto valor, muchos clientes de poco valor. Y el tema de un e-commerce es que todo va por volumen. Todo va por pequeños pedidos, que tienes mucho producto, mucho stock, muchos paquetes, o sea, mucha atención al cliente. Para yo vender, a lo mejor lo mismo que vende un profesional que te ofrece un servicio de 2.000 euros, pues igual tengo que vender a 100 personas. Pero no es lo mismo gestionar a una persona que gestionar a 100. con sus dudas, con sus paquetes que no llegan, que si el producto le ha llegado dañado, que no sabe cómo utilizarlo, etc. Entonces, eso es verdad que, yo creo que en mi caso, funcionó por esa comunidad que ya tenía creada, que me apalenqué en esa comunidad que había creado durante muchísimos años. No creo que a una persona que empiece de cero, le recomendaría eso. Le recomendaría, quizá, aprender una habilidad, poder aportar un valor muy grande, quizá, a una o dos personas concretas. Y con eso, de mientras, ir desarrollando toda la repartida, ir desarrollando un podcast, como es este caso, algo que aporte valor a la gente y que puedas llegar a las masas. También me gusta lo que has dicho de que en tu fase de educación, por así, que no es solo el tema de la docencia, de ir a clase y demás, ibas probando muchísimas cosas por tu curiosidad y demás. Es un buen mensaje también para la gente que a lo mejor está un poco perdida, de que el camino no lo encuentras a la primera, sino que hay muchas veces que te tienes que ir dando tumbos. En este caso, tú más o menos la magia sé que la tenías clara desde el principio o no mucho. A ver, claro, la magia fue un poco lo que más fue creciendo en mí, porque yo me fui, me acuerdo, me fui de, bueno, yo empecé a aprender magia por mi hermano mayor y me fui de intercambio a Estados Unidos, que estuve tres meses ahí. Y la verdad es que el problema de donde fui de intercambio es que estaba a una hora del colegio, pues Estados Unidos tiene distancias muy grandes y yo vivía en una organización como apartada, que había muy poca gente de mi edad. Entonces hacían pocas cosas, ahí se pasaban el día viendo deportes, que no te puedes imaginar la cantidad de deportes que tienes en Estados Unidos, o sea, todo el día puedes pasarte el día viendo partidos de diferentes cosas y ahora la tele simplemente es que no me interesa. Entonces, de hecho yo me acuerdo que a veces no sabía qué hacer, me aburría y paseaba por la casa de arriba abajo y la de la casa me decía ¿estás teniendo Julio? Sí, sí, sí. Y claro, como justo había empezado en el mundo de la magia, me dio por practicar mucha magia. Había tenido un montón de tiempo libre y empecé a practicar a tope. Ahí fue cuando de verdad descubrí ese mundo y ahí fue cuando descubrí además a David Blaine, el mago que se ha dicho que me inspiró mucho porque había un programa de televisión que hacía en Estados Unidos y justo lo estaban haciendo. El padre me dijo oye, he visto un mago tal, te lo he grabado y empecé a verlo y ahí fue cuando se me abrió el mundo decir ¡Ostras! Todo esto es la magia. Claro, yo acababa de empezar, conocía los típicos trucos automáticos de una persona que no tiene ni idea de nada y de repente vi a una persona haciendo verdaderos milagros y literalmente yo me veía el programa grabado una y otra vez e intentaba sacarle los trucos de magia para aprenderlos. Aún sigo haciendo un truco que hace él mal, porque lo aprendí mal obviamente, pero ya se me ha quedado y ya lo sigo haciendo así. Y esto era un poco por ese si lo tenía claro. La verdad es que fue un poco de probar de todo un poco y la magia fue un poco lo que más fuerte me dio, pero yo en mi día a día obviamente le dedico mucha parte a la magia, pero también le dedico a otras cosas y a veces yo creo también el tema de dedicarte a algo que te gusta está súper bien, pero a veces puedes aplicar eso que te gusta también a otros trabajos. Es decir, a mí me encanta el diseño, a mí me encanta la programación, me encanta la estrategia, pensar y todo eso lo aplico de forma igual al proyecto, igual que la magia. De hecho, yo podría tener un proyecto de magia y no aparecer, traer a los mejores magos que se conozca, que hagan ellos la parte formativa y yo quizás estaré atrás. Entonces, también tienes que ver cuáles son tus puntos fuertes, en qué puedes aportar y buscar cómo eso integrarlo en tu proyecto. Pero eso no lo puedes saber si no pruebas, si no aprendes, si no curioseas, investigas y descubres realmente en qué eres bueno, en qué eres no y qué te gusta. Claro, entiendo sobre todo porque antes has comentado, rompiendo el hielo, que ya no solo vendes el producto, sino yo creo que has hablado de que digamos que también cómo gastarlo, es decir, yo creo que más que un producto vendes una experiencia porque al final esa ilusión de la que hablamos es lo que yo creo que te diferencia. Entonces, cuéntanos un poco esa pasión llevada a la venta de producto que hay en medio, es decir, qué le mete Julio, qué le da extra al cliente para que te compren en este caso a ti. Claro, yo cuando empecé la tienda como tampoco tenía ni idea y al final todo eso es que es lo que os comentaba, es un proceso de realmente emprender, es un proceso de aprendizaje, de ver cómo se tienen que hacer las cosas y no hay una forma correcta o una incorrecta, no hay un consejo que yo te pueda dar que tú vayas a seguir y sea el secreto del éxito. Tienes que ir descubriendo tu propio éxito. Entonces, en mi caso, yo empecé y hice lo que hacían otras tiendas de magia, que era el motivo por el que vendían, porque suelen vender la mayoría de tiendas de magia, es porque tienen de todo, ¿vale? Es como cuando vas a un bazar que tú quieres una luz y vas a tener la de más grande, más pequeña, más calida, más fría o quieres una regleta de enchufes y tienes el de dos, el de cuatro, el de ocho, tienes todo. Entonces, cuando tienes todo, si tú buscas algo, sabes que lo vas a encontrar ahí. No está tan centrado, o sea, el valor que aportan no es tanto en la transformación sino en la disponibilidad de aquello que otras empresas producen. Es decir, hay varias empresas grandes de magia que producen efectos y ellos los promocionan y dicen, oye, hemos creado esto y tú puedes encontrarlo en tu tienda de confianza. Claro, eso les funciona a esas tiendas porque al final ellas quizá no tienen ese público, esa comunidad que yo había creado, que en mi caso era mi valor diferencial. Entonces, yo seguí ese camino y en ese camino tienes tú lo mismo que tienen todos y la única ventaja que puedes tener respecto al resto es el precio. Y ahí es cuando me metí en esa espiral que puede arruinar un negocio porque a pesar de vender puedes estar perdiendo dinero o sobre todo además, no solo eso, sino incluso no poder dar una buena experiencia, tener que recortar otras cosas, detención al cliente, etc. Entonces, fue cuando poco a poco fui dándome cuenta de eso y empecé a pensar en transformación. En vez de tener una tienda con todo, tener solo lo necesario, solo aquellas cosas que son buenas, que sabes que la gente lo va a utilizar y aportarles ese valor extra diferenciador. Por ejemplo, si tú compras, hay, bueno, imagínate, hay productos especiales de magia, pueden ser monedas, pueden ser cartas, hay muchos tipos de productos especiales. Si tú compras, al final, cualquiera de esos productos especiales, unas monedas, no lo estás comprando porque quieras la moneda en sí, tú lo que quieres conseguir es algo con eso, quieres que cuando vayas a una persona le dejes con la boca abierta, literalmente, exacto, tú quieres conseguir ese asombro. ¿Cómo consigues ese asombro? Sabiendo cómo sacar el máximo provecho a eso. Porque hay un problema dentro del mundo de la magia y al final es que eso, que muchos productos se venden muy llamativos, muy visuales en un tráiler cuando lo haces de un mago, pero a lo mejor tú a tu estilo de magia no te vale o tienes que tener un cacharro, no sé qué, mil cosas y dices, ostras, cuando voy con mis amigos no puedo hacer ese truco de magia. Entonces nosotros lo que buscamos y lo que estamos buscando es un proceso en el que estamos todavía trabajando muchísimo y hacia lo que vamos, obviamente, es cómo podemos hacer que esa persona eso de compra lo utilice. Por ejemplo, ahora estamos empezando a crear kits. Por ejemplo, hemos creado un kit de magia por la calle. Magia por la calle es como ir a desconocidos a hacerle magia, es un tipo de magia que a mí me encanta. Pero para mí la magia por la calle no es solo eso, para mí la magia por la calle es la magia de lo cotidiano. Es decir, cuando tú eres mago, o sea, es pasar de ser mago a ser una persona mágica. Es decir, cuando a ti alguien te presente, digan, hoy mira, este es Julio, el mago. Lo que va a ocurrir naturalmente a continuación es, ostras, te puedes hacer un truco de magia. Puede ser en un podcast como hoy, puede ser en una comida con amigos, con familia, gente que no ves de hace tiempo o te acaban de presentar, donde sea. Tienes que ser capaz de poder hacer magia en cualquier lugar y cualquier momento. Esa es la magia de lo cotidiano. Magia con lo que llevas encima, con lo que sea, con el móvil, con las cartas, si es que sueles llevar las cartas, con unas monedas, con tal. Entonces, ese es el objetivo de ese kit. El objetivo de ese kit es transformar a las personas de magos en personas mágicas. Enseñarle y darle los recursos para que con cualquier cosa, en cualquier momento, puedan sorprender. Y obviamente ese kit te viene una selección de material que está pensado para que te quepa todo en el bolsillo y que además se conviene entre sí para crear el máximo número de efectos mágicos con un curso explicado paso a paso para cualquier nivel y teniendo en cuenta las dificultades que eso conlleva. Cuando tú haces magia a una persona desconocida, vas a estar nervioso. Entonces, no te puedo poner un truco súper difícil, pues tengo que ponerte alguno muy fácil que te asegure que va a salir bien justo para romper el hielo. Una vez conseguís esa confianza, pues a lo mejor ya puedes pasar a alguno más avanzado. Y todo el curso está pensado para esa casuística y esa situación, para esa transformación de mago a persona mágica, para poder conseguir asombros en lo cotidiano. Y entonces ya el producto se piensa de forma completamente diferente porque ¿qué valor tiene eso? ¿Con qué producto lo comparas? Es que el valor es infinito. Al final es un producto que tú sabes que esa persona lo va a utilizar y va a conseguir una asombro y una animación que es impagable. Y si además se lo pones a un buen precio, negocio redondo. Sí. Súper idea. Checho ha hecho match y he dicho me voy a meter ahí y voy a empezar a comprar. Pensando decir ¿qué valdrá? ¿Cómo quiero verlo? Porque también para a modo de primera impresión que tú cuando conoces a una persona le hagas un truco de magia ya quieras o no te va a recordar a ver si te sale bien. Y bueno, si te sale mal a lo mejor también. Pero la magia, hablamos también en el tema social de la magia. Me dijiste yo he hecho magia en hospitales y demás. Me gustaría ahora hablar un poquito sobre eso porque a nivel labor social vosotros los magos también tenéis ese punto de ilusión. Sobre todo a niños y ¿cómo trabajas con eso? El saber que tienes ese poder. La herramienta que utiliza la magia es eso, el asombro. Una emoción tan pura como esa. Yo además es algo que he vivido mucho porque en mi caso mi hermano mayor pasó por varios cánceres y falleció hace unos años y yo he vivido a mí mismo como la magia primero a ti como mago y luego también obviamente a las personas que lo haces es capaz de generar esa ilusión, ese asombro, esa emoción en momentos que a veces son difíciles. Y entonces eso también es una responsabilidad que nosotros sabemos en nuestro proyecto que tenemos la capacidad de impactar en las personas de la gente. De hecho Juan Tamariz un magazo espectacular decía que la finalidad de la magia debe ser elevar la cuota de la felicidad en el mundo, en los demás y en nosotros mismos. Y de hecho mucho de ahí sale la visión de nuestro proyecto que es universalizar la magia formando a grandes personas mágicas para hacer un mundo más feliz. Universalizar la magia porque queremos que todo el mundo la conozca, que se eleve esa cultura, que la gente vaya a shows a disfrutar de ese momento, hacerla accesible a todo el mundo. Nosotros a través de enseñar a magos pero para que esos magos la muestren al mundo. Por eso el kit de Street Magic, por eso un kit que está pensado para que tú esa magia la muestres, no te la quedes para ti. Luego formando a grandes personas mágicas porque entendemos que la magia está al servicio de la persona, no la persona a la magia. Es decir, a veces en los artes y esa parte está súper bien hay gente que lleva el arte hasta el extremo, el arte por el arte que es algo muy importante de músicos que llevan la música al extremo y tienen una pasión muy profunda por la música pero esa es la finalidad. En nuestro caso yo al menos veo la magia como una herramienta para la persona, una herramienta de la que la persona se puede hacer uso para generar esos momentos de felicidad, de ilusión, de asombro, de curiosidad, etc. sabiendo el poder que tiene pues sí, obviamente yo eso es algo que he vivido con el tema de mi hermano alguna vez hice un sobo este año pasado en una asociación que se llama PM la luna que es de niños de cáncer a un niño que por lo visto me seguía y todo eso y pues bueno monté un pequeño sobo para eso y lo ves y ves como las personas incluso en los momentos más difíciles son capaces de sacar una sonrisa, de creer, de evadirse y simplemente sentir que todo está bien que guau que maravilla y eso es algo que muchas veces vivimos de niño como he comentado antes y es algo que se va perdiendo es como al final los magos luchamos contra eso lo decimos en el proyecto lo pensó un compañero mío que es como que estamos luchando contra una asociación secreta que tiene la misión de apagar a las personas el trabajo monótono el día a día el estrés el engancharse a redes sociales todo ese tipo de cosas que a veces te va apagando te va quitando esa ilusión y que los magos tenemos una responsabilidad y un poder muy grande porque somos capaces de despertar esa ilusión de nuevo y hacer a las personas volver a vivir algo único y mágico claro es que es una locura al final tú lo que tienes que sentir cuando ves a los niños al final pues están en una situación súper complicada yo creo que se evaden del problema que pueden tener y que es algo que al final tú sabes que es magia pero que la gente se lo cree es decir tienes alguna anécdota así que haya sido ya un show o ya sea tal que hayas dicho o que por ejemplo que una persona te haya calado es decir que tú hayas visto la reacción de ellos y dices es que realmente pocas cosas yo de normal cuando me han hecho un truco de magia es como que te quedas con cara de que está haciendo este tío o brutal yo soy de los niños que en su día pedía magia borrach para cuando era para mis cumpleaños y todo es decir a mí siempre me ha encantado he sido nulo para la magia pero siempre me ha flipado entonces desde el punto de vista de cuando yo lo veía entiendo que para vosotros tiene que ser una satisfacción personal brutal sí a ver hay muchas y de hecho tipos espectadores también hay muchas tal que no cree la magia que luego al final dices bueno igual un poquito eso me pasó hace poco justo grabando el trailer del kit de Street Magic las chicas muy majas y de primera yo no creo en la magia mucho así como y luego al final acaba encantada encantadísima pero sí que es verdad que es curioso que a veces las personas que más mal pueden estar que a veces son las que más lo necesitan en temas como ese show las relaciones a veces son diferentes porque no es solo de qué pasada cómo lo has hecho y qué estás intentar pillar el truco de magia sino que te venían los padres agradecértelo era una sensación de o sea yo ahí me quedé fue muy o sea no te lo sé explicar con palabras realmente fue un fue emocionante fue muy bonito y sobre todo es decir jolín es que qué fuerte o sea no te sé explicar esa sensación de decir qué fuerte que yo porque si hayas sido capaz de poder facilitarles un poquito el día a esas personas y generar esas sensaciones y esa generosidad que tienen ellos de venir a agradecértelo de cuando dices jolín si eres tú la persona que igual está pasando por este momento y no sé es difícil de explicar pero bueno es muy gratificante lo veo increíble tener y lo veo un poder un superpoder poder generar eso en los niños y no tan niños sí sí completamente no no muchísima a mí me hicieron hace poco en un restaurante un truco de magia y estábamos todos así como mirando cómo lo está haciendo y al final todos con una sonrisa es espectacular y es eso hablamos de un gran poder que también conlleva una gran responsabilidad en ciertos aspectos sobre todo a nivel de negocio me hablaste de ansiedad de un poco de agobio en ciertos momentos cómo te planteas esas emociones y cómo las o evades o las superas claro en mi caso como te he comentado yo empecé a aprender un poco de rebote me encantaba hacer cosas eso fue creciendo y empecé a dedicarme a un proyecto de repente empieza el tema de contratar personas de impuestos de alquileres gastos responsabilidades etcétera y obviamente empiezas a formarte y a ver cómo puedes mejorar eso mejorar para al final tener un mejor proyecto llegar a más personas y poder aportar más valor claro eso empieza a crecer pues pasa la pandemia yo paso de tener un bajo a paso de tener una nave a hacer hicimos todas las obras de la nave a tener más producto a tener más personas y empiezo a meterme en esos mundos emprendedores que tan buenos son y que tanto aportan y que me han ayudado muchísimo a aprender y a poder llegar a donde estoy el aprender de otras personas no solo tú pero claro a mí me pasó una cosa que esto ya depende de cada uno pero en mi caso se me empezaron a meter prioridades o objetivos que realmente no eran míos o al menos no lo sabía no es algo malo simplemente lo aprendí haciendo eso no es que te equivoques es que lo haces ves que no es para ti y pivotas en base a eso y el hecho era esa visión de los emprendedores que es obviamente súper buena de escalar de crecer a tope y entonces pues dije venga va vamos con todo sé que tengo algo que es bueno para la gente y quiero que llegue a todo el mundo posible y entonces tomamos una decisión y fue de invertir a tope en el proyecto contraté a un montón de gente en total éramos entre externos y personas que estaban ahí presenciales pasamos a hacer unas 10-12 personas un volumen de gasto brutal todos los meses y mi trabajo pasó de ser el crear cosas a simplemente gestionar y supervisar o sea mi trabajo era el whatsapp yo antes estaba haciendo un packaging diseñándolo estaba creando unos vídeos estaba y ahora pues simplemente me dedicaba a eso que puede llegar a ser el sueño el objetivo de muchas personas y de hecho el resultado para el poco tiempo que estuvo estuvimos un trimestre fue muy bueno el primer trimestre del año siempre es el peor de todo ese fue el mejor trimestre que habíamos tenido en muchos años o sea el doble más del doble del año anterior pero claro yo empecé a colapsar empecé a dejar de disfrutar a mí me pasaba una cosa que es que cuando yo empiezo a trabajar en algo que me ilusiona entro como en un estado que es difícil de explicar como un estado de flow en el que las horas pasan y no te das ni cuenta a veces es un poco porque soy un poco como muy obsesivo y entonces me meto en una cosa y estoy todo el día pensando en eso durmo pensando en eso tengo ideas mientras duermo al día siguiente las desarrollo eso me ayuda muchísimo a crecer porque te da mucha productividad eres capaz de hacer cosas en muy poco tiempo pero eso estaba desapareciendo estaba dejando de disfrutar del proyecto la prioridad ya no era cuál es el próximo proyecto que más puede aportar a las personas sino cuál es el próximo proyecto que más rentabilidad nos va a dar para poder pagar todas estas responsabilidades que tengo porque claro el crecimiento conlleva responsabilidad y tienes personas a las que tienes que pagar todos los meses tienes alquileres y entonces empiezas en un bucle que en mi caso pues no pude gestionar y acabó pues en nuestra ansiedad que no había tenido nunca de hecho recuerdo un momento de estar con mi novia volviendo de que no estábamos de vacaciones nos fuimos a un sitio de un fin de semana no sé y un whatsapp de una persona que trabajaba conmigo que me decía que venía a Valencia y que si quedábamos y todo y yo de repente mirando mi calendario tenía 200.000 cosas porque estaba pendiente de cosas del proyecto y no te sé explicar cómo ni por qué o sea fue una tontería pero de repente me puse a llorar me puse el pecho como una ansiedad brutal y básicamente lo que me di cuenta es de que oye o sea esto no es lo que yo quiero hacer o sea yo tenía lo que quería tenía un proyecto que estaba pensado en poder aportar a las personas en algo que me ilusiona que me apasione si yo no puedo vivir esa ilusión y esa pasión ¿cómo puedo eso hacerse llegar al resto de personas? entonces bueno fue una decisión que simplemente fue por el camino que no debía ir o que yo no podía gestionar así que borrón y cuenta nueva paré todo y durante todo un año estuve trabajando en ver cómo se podía gestionar eso a la vez que disfrutábamos o sea no se puede perder ese disfrute o esa pasión o esa ilusión porque a veces esa ilusión o esa pasión es la llama que mueve el proyecto sobre todo en un tema como es la magia es que no tenía ningún tipo de sentido que yo estuviese dedicándome a algo que me apasiona tanto que me ilusiona tanto y que estuviese sufriendo y era todo el día trabajando todo el día problemas apagando fuegos y eso pues entonces lo que hice fue reducir todo al mínimo de hecho el tema logístico dejé de gestionarlo yo en la nave la alquilé la delegué en una empresa que gestiona toda esa parte y estoy encantadísimo es de lo mejor que he hecho y bueno y fue un proceso de transformación de ver cómo podemos hacer para poder gestionar esto sin que se desordenen esas prioridades en mi caso fue tan simple como un el motivo no fue ni siquiera un no ser capaz fue un que mis prioridades se desordenaron tú tienes que al final saber qué es lo que es importante para ti y cada persona tiene unas cosas unas prioridades diferentes y si en tu momento en ese momento de tu vida tu prioridad es el proyecto a tope pero en mi caso no era así en mi caso por lo que he vivido por lo que a mi importa tenía otras cosas que están por encima en mi caso es mi pareja mi familia la gente que tengo cerca y que quiero eso está por encima luego está el tema del desarrollo personal que se traduce al profesional entendiendo como yo lo entiendo al menos como algo que hacer algo que me apasione y que aporte a los demás y por último el desarrollo profesional entendiendo como ese crecimiento del proyecto que yo creo que es una consecuencia de ese aportar a los demás no de un crecimiento artificial de ir a por todo que obviamente tuvo sus resultados y podría haber ido muy bien a nivel de negocio fue una decisión muy buena pero a nivel de cómo yo quería vivir no fue de hecho eso una cosa que en lo que se reflejaba mucho eran los proyectos que elegíamos a la hora de tomar las decisiones tomar las decisiones muy diferente cuando tienes todo ese volumen de gasto de pagar todos los meses a cuando estás libre y puedes crear lo que quieras de hecho de ahí cuando terminó eso surgió un proyecto que yo tenía en esa época también motivo de estos tenía un proyecto en mi mente que me apetecía un montón que sé que teníamos la capacidad de hacerlo pero es un proyecto que no te da nada dinero al revés te cuesta dinero que era crear como una especie de club gratuito de magia una especie de foro comunidad donde la gente pueda preguntarse entre ellos aprender etcétera de hecho claro al final ahí tenemos una posición muy ventajosa que eso es muy complicado que salga de otra forma porque nosotros ya lo tenemos menos de un año y tenemos más de 3.000 personas inscritas que 3.000, 4.000 personas que están ahí muchas de ellas de diario pues preguntando aportando ideas referencias de libros contando qué shows hay al final es un lugar donde la gente pueda vivir esa magia nosotros queremos universalizar el asombro tenemos que hacer que como mínimo los magos puedan conocer del mundo de la magia puedan conocer a los magos qué está pasando qué congresos hay qué shows hay todo entonces es como una especie de foro comunidad gratuita y lo primero que hice cuando hicimos todo este cambio fue ponerme a ello me puse volví a tener esa sensación de estar trabajando en un proyecto que me ilusionaba y me acuerdo además en dos o tres semanas me lo hice en un momento y lo sacamos y bueno y de ahí un poco ha sido ese proceso ver cómo podemos trabajar el proyecto para aportar obviamente llegar al máximo número eso no quiero decir no es una visión conformista de no quiero hacer crecer el proyecto lo quiero hacer crecer a muerte que llegue a todo el mundo posible si mi objetivo es universalizar la magia hacer que llegue a cuantas más personas posible mejor pero simplemente es que yo creo que las prioridades tu vida tiene que tener un orden y cuando ese orden se transforma o se malforma puede haber problemas y en mi caso simplemente fue eso fue un tema de reordenar y en base a eso cómo tomas las decisiones porque al final las decisiones las tomas en base a prioridades qué es más importante para ti o qué quieres conseguir cuando se te plantean dos situaciones con la información que tienes tomas una decisión u otra en base a qué es más importante y más prioritario en ese momento tenía una prioridad por encima de cosas que realmente eran más importantes para mí entonces digamos que en ese impas de que tú tienes ese ataque de ansiedad tú aprendes que delegando tu empresa a priori entiendes que va a crecer mucho más hablando de tema empresarial de que nosotros tocamos mucho este tema cómo ves ya no obviamente porque sabemos que delegaste sino cómo fue el paso porque es muy difícil nosotros muchas veces lo hemos hablado en muchos podcasts la dificultad de delegar porque muchas veces igual tú estabas igual en el packaging o estabas en otro sitio ese miedo a que no lo hagan como tú ¿cómo fue ese proceso? a ver en mi caso fue casi una obligación fue en eso en la pandemia que al final llevo ya desde que delegué por primera vez en Albert un chico muy majo y y desde esa pasada pues bueno cuatro cuatro años aproximadamente entonces desde entonces yo sí que he delegado muchas veces es algo complicado sobre todo porque al final estás trabajando con otras personas y estás trabajando con tu proyecto entonces esa parte de bueno por supuesto la parte que has dicho de que no lo van a hacer igual que tú a mí es una parte que quizá no me ha costado tanto no tengo como tanto ese apego al al resultado lo que sí que me ha costado más en mi caso ha sido el tema de que bueno pues que somos personas ¿sabes? y al final ese equilibrio entre el proyecto y la persona de pues a veces genera conflictos sobre todo cuando trabajas con personas que a lo mejor llegan a ser amigos tuyos o llegan a ser personas que aprecias y que además sabes porque yo valoro muchísimo todas las personas que han pasado por mi proyecto porque son personas que han dedicado su tiempo a algo que al final no es suyo que es mío y y jolín eso es de agradecer y entonces a veces en eso se generan conflictos y tú como persona tienes que ser capaz de lidiar con ellos a veces puede que no se esté cumpliendo lo que debería cumplirse o los objetivos o simplemente el proyecto no da no se puede pagar o sea hay tantos conflictos y a mí eso es un poco la parte que más me cuesta porque yo de por sí incluso dedicándome a la magia soy una persona introvertida soy una persona que la parte social me cuesta un poco de hecho yo me siento más cómodo ahora mismo en un podcast o delante de un escenario delante de cientos personas que si estamos cara a cara solo con una persona y tengo que hablar con ellos entonces ese trato de personas es algo que siempre me ha costado y no se me da bien y es verdad de hecho ahora incluso esa parte de buscar a personas de delegar ahora mismo he empezado a trabajar con nosotros una crack que se llama Patri y no he hecho yo el proceso de selección lo ha hecho una de las personas que trabaja conmigo Gabriel que también es otro crack y y eso entonces en mi caso la verdad es que pocos consejos puedo dar porque es una parte que se me da mal la parte de delegar no tanto por el desapego al resultado o sea por el por el el miedo a que hagan algo diferente a como tú lo harías porque eso sí que es algo que he ido aprendiendo quizá también al principio me costó más ahora mismo pues es algo que que no y que he aprendido a que de hecho es mejor dejarle a la otra persona porque si intentas que otra persona haga las cosas como tú quieres va a ser menos productivo para él y para el proyecto no tiene ningún sentido tienes que dejar que esa persona lo haga y luego a mí el tema de eso de gestionar personas es algo que me cuesta que no puedo dar consejos porque no es algo que se me dé bien pero sí que he descubierto que que lo que más mola es trabajar con personas con las que estás ilusionado y apasionado que cuando hay una reunión de equipo te apetece hablar con ellos que te cuenten y y una cosa que considero ahora es trabajar con personas con las que que me inspiran y que me motivan y que siguen en el mismo proyecto también un cambio de hecho en toda esta transformación nosotros ahora no tenemos horarios no tenemos no sé o sea pues cogerte vacaciones el día que te dé la gana da igual no sé simplemente ponemos objetivos y pues vamos trabajando en ellos cada uno pues en contacto compartiendo y eso pero con su cuenta y con tranquilidad y eso es al final se basa en en la confianza y para que haya esa confianza tiene que haber personas que crean en ese proyecto crean en lo que estás haciendo y eso a mí es algo que me ha gustado mucho y a veces tampoco te sé decir la fórmula en mi caso ha sido pues golpes de suerte de haber encontrado a las personas con las que estoy ahora mismo un poco cuando encuentras esa sinergia de esa complicidad es muy importante nosotros un poco la tenemos en eso se hace muy llevadero muchas de las cosas que trabajamos juntos y eso es muy importante en hablábamos del tema de la ansiedad hablábamos del tema de de la gestión de de las emociones ahora mismo estás entiendo que estás estás mucho mejor has derivado de una forma diferente el negocio ¿cómo va ahora el negocio? ¿cómo funciona ahora? es verdad que vas descubriendo que hay formas diferentes de hacer la cosa porque es que al final el por qué ocurren las cosas es siempre por esa falta de conocimiento que de nuevo emprender es encontrar tu camino encontrar la forma de hacer las cosas yo no la sabía es imposible en hacer sabiéndola aprender de otras personas de libros de cursos te sirve un montón de podcast como estos yo lo hacía pero al final hasta que tú no lo implementas y no lo haces no ves si es para ti o no modelos de gestionar un negocio hay tantos como negocios cada persona he gestionado un negocio de su forma he escuchado el otro día he escuchado un podcast de un negocio que no tenía jefes y que se gestionaba como si fuese pues yo que sé una democracia lo explicó tenía su su lógica su lógica y me pareció muy interesante pero justo eso hay formas que igual son las clásicas de gestionar un negocio y que están ahí y que a lo mejor no las conoces y tienes que descubrirlas ahora mi negocio se gestiona de una forma muy libre en el sentido de que no tenemos horarios no tenemos y al final somos como un núcleo muy reducido de personas en las que estamos en el día a día en el proyecto pero sí que tenemos muchas cosas externalizadas por ejemplo yo antes tenía una persona fija como editor de vídeo y claro yo había veces que grababa un curso y grababa 80 vídeos y el pobre pues no podía luego yo de repente estamos creando un proyecto haciendo algo en la web y a lo mejor no había edición de vídeo entonces lo que ocurre ahora es que yo trabajo más por proyectos entonces tenemos un proyecto grande tenemos una red de contactos de personas que freelance al final que saben hacer las cosas que a lo mejor a priori puede incluso salir un poquito más caro porque al final el talento la gente que es buena pues eso pero te da esa flexibilidad y esa libertad la libertad de que si yo ahora mismo quiero parar todo y estar dos meses trabajando en el próximo gran proyecto que sé que va a revolucionar completamente la magia puedo estar dos meses puedo parar y estar dos meses con ello a mí lo que me agobiaba y lo que me ataba del momento en el que tuve esa ansiedad es que yo sentía como si tuviese un cronómetro en la espalda tic tac tic tac tic tac dinero en la cuenta bancaria que cada día que pasa se va reduciendo pero a barbaridades o sea una barbaridad de gastos todos los meses y y con esa presión no puedes vivir es que es literalmente tener una soga al cuello es sentir ese tic tac todos los días porque cada cuando alguien hacía una cosa mal de repente el plan tenía se ponía en peligro y ese peligro significaba que podía desaparecer la empresa y podía desaparecer todo por lo que había luchado tantos años y así no puedes tomar buenas decisiones es que es imposible dirigir un proyecto es malo para ti es malo para tus empleados porque no eres capaz de dirigirlos bien de gestionarlos bien no gestionas desde desde el liderazgo desde el crecimiento desde la pasión sino que gestionas desde el miedo desde la inseguridad desde el el no ser capaz y entonces necesitas una perfección que es imposible de conseguir pues yo ahora mismo estoy en el punto en el que sé que puedo ir tranquilo y sé que podemos permitirnos errores como es normal podemos aprender de ellos podemos progresar y estamos en ese camino de disfrutar haciendo cosas que vayan a aportar las personas entonces la estructura del negocio al final es elástica si yo necesito grabar un curso pues a lo mejor hay 5 o 6 editores editando un curso por horas pero si no estoy editando nada no tengo gastos de editor y entonces así un poco en creo que mucha gente se habrá sentido identificada en el momento de uff va bajando dinero y parece que sea un crono y vas a contrarreloj y el problema que he dicho él sobre todo ya no solo el dinero que va bajando y todo es decir tú en una situación de estrés total Julio en este caso es una mente creativa como tú bien has dicho al principio te gusta crear tú en ese punto de estrés esa creatividad desaparece tu rendimiento baja y al final es la base de su empresa no tomas buenas ediciones no pruebas no avanzas entonces es súper destructivo y ahí qué importante es parar qué importante es leer un poco la situación dónde quieres ir y modificar porque si no es que posiblemente sí hubiera desaparecido es decir tienes ese riesgo de que pueda desaparecer y algo que te apasiona algo que te encanta convertirlo en convertirlo en una obligación Julio un segundito te quería preguntar claramente eres una persona hiper apasionada de lo que haces y eso nos encanta porque al final esa pasión es la que mueve montañas y la que te hace trabajar x horas al día y te da exactamente igual ¿cómo desconecta Julio de la magia? pues con la sobre todo con mi pareja con la gente que tengo cerca con mi familia es una persona muy familiar también me encanta pasar tiempo con mi familia y yo desconecto de la magia con lo que os he comentado antes aprendiendo cosas me encanta yo de repente pues me da por la programación que dices qué tiene que ver eso con la magia pues me pongo con ello el tema del diseño el tema de finanza no sé tantas cosas tan disparen entonces a mí me gusta de hecho cuando en mi tiempo libre normalmente suelo estar viéndome vídeos sobre temáticas interesantes también veo series también veo películas pero sobre todo es tiempo con las personas que me importan ya te digo soy una persona muy reservada y es un grupo muy pequeño de personas que me importan mucho pero para mí es suficiente porque estar con ellas es muy valioso y eso yo me imagino a sus padres a su novia Julio ¿qué tal? ¿cómo lo llevas? no, ahora estoy aprendiendo programación ahora no, mira he aprendido un curso de cocina y ahora te cocina como es un poco multi que tienes muchas facetas y las potencias mucho en este caso la magia hemos estado hablando antes de empezar el podcast que nos tenías una sorpresita preparada para nosotros venga, sí, sí que íbamos a ¿qué quieres decir? no, preparada de dos minutos antes de venir sí, sí ha venido el hilo vale, vale eso hay que decirse lo que le hemos dicho con poco tiempo de margen de ahí está lo de hacer magia en la calle claro sí, sin problema porque si no hubiese sido muy fácil claro nos has dicho que tienes dos cosas una preparada para la gente que nos está escuchando en tema formato Spotify Spotify y después algo más visual para que todos aquellos que nos ven en YouTube que lo puedan disfrutar ahora te dejamos mandar para que nos puedas vale vamos a hacer un test de sugestión ¿vale? entre los dos yo os voy a hacer preguntas rápidas no tenéis que pensarlas lo primero que os venga a la mente o sea, si yo por ejemplo os digo un número al 10 y os viene un número y luego lo cambiáis el primero ¿vale? vale entonces primero atentos quiero que penséis no, no, no quiero que penséis una forma simple la que queráis ¿vale? cada uno tiene una forma en su cabeza ¿vale? ¿cuál estás pensando? cuadrado triángulo vale vale no sé si te has dado cuenta de... no, no ¿el qué? claro, es que esto es el tema de la sugestión cuando la gente vea el vídeo los que están en el podcast no, pero bueno se lo comentamos de hecho que pienses un número hay una forma cualquiera haciendo esta forma de triángulo entonces ahí hay temas de sugestión luego también hay temas de un número de uno al 10 el primero que os venga a la mente ¿vale? tenéis uno ¿vale? ¿es par o impar? par impar impar ¿es un 7? no ¿un 3? el 3 es un 5 uy, un 5 vale, vale pues entonces necesito un poquito más de calibrar vale ¿blanco o negro? en negro blanco yo creo que sí que va a salir ¿vale? vamos a intentarlo voy a intentarlo contigo ¿vale? mira, yo tengo aquí te lo voy a enseñar primero para que lo veas igual no sé si se verá en cámara aquí en en notas tengo una lista de de famosos ¿vale? y hay 100 famosos ¿vale? del 1 al 100 entonces tú ahora has tomado decisiones subconscientes ahora vamos a tomar decisiones conscientes primero tienes que saber que vas a pensar un número del 1 al 100 el que a ti te dé la gana pero el que yo elegiría sería el número 21 ese es mi número preferido entonces ahora voy a pensar espera, espera, espérate lo estabas haciendo ya porque he pensado en el número 21 o sea vale, vale si quieres volvemos a repetir porque he pensado en eso no, no, no eso es bueno eso es bueno no pasa nada que siga, que siga porque al final eso es parte de esa sugestión tú no te preocupes eso está funcionando bien pero tú no me des pistas ¿vale? no me des pistas todavía es pensar 21 el mismo que ya había dicho sí, sí no, no, no me queda un poco vale, pero porque están parecen decisiones conscientes pero están sugestionadas yo quiero que intentes que sea lo más libre que tú puedas llegar a crear pienso en otro para eso vas a pensar en otro ¿vale? y ahora vas a pensar en otro ¿vale? tienes uno diferente y ahora vas a pensar en otro cada vez que cambias de número es más difícil que se adivine porque no es el primero el 21 no es que te haya hecho algo para entrar a sugestionarte sino que el 21 has pasado a una entre 100 posibilidades a otra posibilidad diferente de esas has pasado a una entre 100 más y así sucesivamente ¿vale? entonces ahora tienes un número en tu mente correcto voy a poner una predicción en tu móvil ¿me dejas el móvil abrir las notas? creo que lo tengo creo que lo tengo mantén el número no me has dicho nada no me has dicho nada como me lo diga yo ya flipo es que esto es arriesgado no es ciencia pero yo creo que va a salir el 21 ya me he quedado loco yo creo que va a salir tu móvil vale ahí está lo he escrito ¿qué número estás pensando? el 64 el 64 el 64 no, no bueno espera, espera, espera ahora pueden pasar dos cosas sí estamos en el podcast os prometo que esta es la primera toma y puede haberme salido bien y simplemente quiero vaciar un poquito o a lo mejor me ha salido mal y estoy por favor que cambia entonces te va a dar la opción de cambiar ese número o quedarte lo que tú quieras de verdad que sea una decisión libre o al menos cree que es una decisión libre vale, te lo digo si me he cambiado vale, me voy a cambiar vas a cambiar estás un aventurero eso no me lo esperaba o sí no va a ser ¿qué número quieres? te lo digo ya el 57 el 57 última oportunidad tú crees que estás tomando decisiones libres he ido cambiando de un número a otro ¿te quedas con el 64 o el 57? el que quieras ese te queda me quedo con el 64 creo a ver, a ver me estás liando ¿qué está pasando aquí? me estás liando a mí es decir tienes que tomar tú la decisión ¿cuál te quedas? ¿puedo quedarme con cualquiera de los dos? el que quieras no te preocupes toma la decisión el 64 te quedas con el 64 o sea, cambias, vuelves y te quedas con el 64 sí, porque era el primero que es el primero que he escogido imposible que yo hubiese sabido eso no es que si esto sale mira yo tengo aquí en notas es que ahora podemos ir más allá en famosos la lista ¿vale? ¿puedes leer cuál pone el número 64? Ed Sheeran Ed Sheeran importante, revísalo tú mismo ¿hay algún otro famosos? mira a ver si hay algún otro Ed Sheeran no lo hay no hay ningún otro Ed Sheeran hasta abajo del todo ¿puedes abrir tu móvil? ah, tío ¿qué pone? Ed Sheeran ese es increíble, tío es increíble es espectacular vale, yo no sé qué ha pasado yo no sé qué ha pasado yo he notado mi número y de todos yo he notado el 57 porque has dicho ese número, tío es que estoy flipando es que lo he escrito literal esto es increíble muchas coincidencias 21 el 64 el 57 es su gestión y a veces funcionan unas a veces funcionan otras por eso es como que mira cómo estoy bueno, ahora mismo lo que estábamos hablando durante el podcast de la ilusión y demás ya a mí me has transformado ahora yo sí que creía en la magia ahora creo un poco más qué guay vaya tela, tío porque no le ha salido bien es decir porque no te puede salir tan tan bien que hacerte todo porque tú hayas puesto el 57 es que lo he escrito y lo he tapado rollo, está jugando con él pero yo lo voy a hacer y lo quiero anotar para no decir no, no, ya voy a pensar lo mismo que queda de ¿sabes? no, no, yo lo he escrito y lo he tapado yo cuando lo he dicho digo vale, vale esto es todo real esto es todo real esto es real y es la primera toma ahora la gente se habrá quedado un poco así diciendo vale vamos al si te apetece al de cartas igual lo bueno es que igual la gente en su casa ha jugado ¿sabes? igual alguno si han visto el vídeo a lo mejor puede ser que alguna no todas las sugestiones son visuales entonces no funcionan todas igual desde el podcast y desde el vídeo pero bueno estaría guay que en comentarios pusieran un poco qué ha pasado en sus casas si lo han hecho a menos que nos contéis igual alguna persona le ha funcionado eso es muy bueno vale pues baraja de carro venga esta vez te lo hago a ti es la baraja de póker tréboles, corazones picas y diamantes cuidado que el checho se sorprende enseguida voy a ponerme así para que se vea y el rotulador vale el rotulador vale un rotulador perfecto baraja de póker tréboles, corazones picas y diamantes y vamos a crear una especie de conexión entre los dos vale es como un imán sabéis que el imán se atrae por los polos opuestos exacto entonces vamos a crear como un desbalance entre las cartas para que se traigan vale lo tienes si mezcladas o como quieras si las movemos un poquito yo no muevo tan bien como tu ah está suficiente pero bueno perfecto vale hecho genial entonces mira vamos a hacer una cosa te voy a dar un montoncito de cartas dime ya cuando quieras vale ahí si seguro que pasa alguna más o ahí bien ahí bien vale pues sujeta las cartas y vas a firmar la carta arriba pero la vas a firmar en la cara vale el dos de tréboles esta va a ser tu carta así que ábrelo y firma pon ahí algo si pon una firma ahí a un paso a un paso de lujo entonces sujeta el paquete y quiero que me abras por la mitad más o menos entonces aquí ya hemos creado ese desbalance esta carta ahora tiene más tinta de la que debería tener vale entonces vamos a perder ese dos de tréboles por el medio de esta de tu paquete y piérdelo perfecto ahora te necesitamos a ti vale tú vas a dar también lo mismo dime bastando quieras para ahí perfecto y esta vez no la vas a firmar por la cara sino por el dorso primero vamos a ver cuál es la jota de picas tú te acuerdas dos de trébole jota de picas fírmala por el dorso ponle algo ahí para crear un desbalance negativo una l te sirve ya está ¿no? simplemente para que sepas que es tuya perfecto tenemos la l en la jota de picas y tú tenías el dos de trébole el dos de trébole vale vamos a perder esta esta jota de picas con tu l por en medio de la baraja y va a ocurrir lo siguiente a distancia vamos a acercar las cartas y ese desbalance va a hacer que va a hacer que los polos opuestos se atraigan así simplemente no me acercaba ni un momento ¿verdad? ¿puedes mirar tus cartas a ver si se encuentra tu dos de trébole firmado? gíralas y míralas no está no está no está ¿ha desaparecido? ha desaparecido ha desaparecido quizá quizá no ha desaparecido sino que esa reacción ese desbalance todavía está en el shock esa es la magia estas caras de asombro eso lo que ha pasado es que si vamos mirando por aquí tú tenías una carta ¿de acuerdo? ¿de tu carta? que habías firmado la jota de la jota de picas que se ha puesto al lado del dos de trébole tócalo la firma es real ¿no? sí está en permanente ¿no? sí está en permanente y se han vuelto a juntar las dos caras pero vamos a intentar una cosa ¿has visto tu L? tócala tócala no se va sí, sí no se va vamos a intentar como sacarla de la carta y hacer que la jota de picas ya no tenga ninguna marca puedes verla tú mismo y eso quiere decir que aquí se ha creado un objeto único con tu carta firmada por la cara y por el dorso increíble increíble yo flipo tío nos encanta esto Julio es espectacular espero que todo el mundo lo vea mira mira coja la dice sí, sí, sí tal cual lo habíamos puesto increíble no Julio espectacular una pasada esto se merece esto se merece un buen like y que se suscriban los que no están suscritos y vamos a hacer rápido las dos preguntitas que le hacemos a todo el mundo vale ¿qué libro recomendarías? ¿qué libro recomendaría? a ver a mí hay un libro quizá no es el mejor libro pero como a lo mejor no se recomienda tanto que a mí me vino muy bien cuando estuve empezando para aprender a organizarme que es el de Getting Things Done de Getting Things Done de David Allen que al final es un libro que te ayuda un poquito a tener un sistema de organización yo ahora mismo no utilizo ese mismo sistema pero como todo simplemente me abrió las puertas a pensar de ostras que a lo mejor hay formas de hacer las cosas más productivas y pues fue un poquito el que me introdujo en ese mundo buen libro lo pondremos ahí en la descripción y la última pregunta te la voy a hacer pero antes despedimos un placer muchas gracias por haber venido es una pasada escucharte y bueno toda tu historia y sobre todo tu pasión con la que hablas y que vamos y que tienes aquí un seguidor más porque nos has dejado un poco como niños como mago y como Julio que guay ha sido un lujo estar aquí yo me lo he pasado súper bien y me encanta me encanta este podcast que estoy haciendo muchísimas gracias a vosotros muchísimas gracias también por seguirnos en cada episodio esperemos que este os haya gustado a nosotros nos ha parecido al principio del podcast dijimos que iba a ser mágico y ha sido mágico danos like síguenos y nos vemos la semana que viene en un nuevo capítulo de A un paso y la última pregunta es ¿a quién traería Julio a un paso? pues hay una persona conozco que que admiro mucho que es y y y y y y Gracias.